Hola, soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de la falacia de anfibología. La falacia de anfibología es una de las falacias de dicción que tiene que ver con el sentido de la frase o enunciado utilizado. A diferencia de la falacia de equívoco o equivocación, esta falacia no es a partir solamente de un término, sino lo es a partir del sentido total de la frase que se está enunciando. Este quiere decir que esa frase puede tener dos o tres interpretaciones distintas que gramaticalmente son posibles y entonces esto puede confundir al lector o al oyente, según si se tiene el contexto o no de esto. Sin embargo, aunque hay un contexto claro, a veces pueden seguir siendo confusas. Un ejemplo claro de esto sería el siguiente caso. Mi papá tolera a firulais, al perro, porque es tranquilo. Aquí se puede entender que se tolera al perro porque el perro es tranquilo o también se puede entender que se tolera al perro porque el papá es tranquilo. Gramaticalmente el enunciado está bien, pero el sentido no es lo suficientemente claro para determinar cuál de estos dos posibles sentidos se da. A este caso, donde dos sentidos posibles pueden coexistir se le llama disemio. Las anfibologías pueden ser peligrosas. El otro día casi resulté linchado porque se me ocurrió declarar que me encantaba la cerda de mi vecina. Tuve que demostrar que ella se había comprado una pequeña cerdita pigmea y que era bastante amigable cuando la se acaba a pasear. Quiero aclarar que la amigable era la cerdita porque si no también puedo resultar linchado con esta otra declaración. Las anfibologías nos acompañan bastante todo el tiempo. Otro ejemplo de uno de estos tipos de falacia es el siguiente. Ayer te estuve esperando porque tuve todo el día libre. Aquí no queda claro dónde te dejaron el recado para que te alcanzaran. Es decir, no queda claro para el escucha si el recado es que lo esperara en el museo o en la plaza o en ambas. Posiblemente en realidad ese chavo no quería ser alcanzado. Cabe mencionar que esta anfibología a veces es hecha dolosamente o a veces de forma involuntaria. Cuando es dolosa será una especie de sofisma. Cuando es involuntaria será un paralógico. En el humor, por ejemplo, y en la publicidad son voluntarias muchas de estas frases anfibológicas. Parte de nuestra cultura humana y permite jugar con el lenguaje. Eso es todo. Soy el Dr. Blockman Jones. Nos vemos la próxima sesión. Ahorita me voy a ir a bañar con mi jabón para niños con forma de hipopótamo. Y sí, mi jabón es rectangular. Hasta la vista.